Hola, ¿qué tal? Yo soy Eddy, productor musical, y rápidamente te voy a enseñar cómo puedes descargar este plugin. Se trata del Vertigo BSC2, entonces es este compresor que estamos viendo aquí en la pantalla. Normalmente el precio es de $149 dólares, pero ahorita con dos códigos que yo te voy a pasar, te voy a ayudar a que te salga aproximadamente en menos de $15 dólares. Entonces es completamente legal, te van a dar una licencia para siempre, perpetua, y lo vas a poder utilizar siempre. Entonces es muy bueno, tienes, te recuerdo, hasta antes del 6 de septiembre para poder utilizar estos códigos, así que corre, descárgalo y utilice estos códigos que la verdad valen mucho la pena. Estos códigos te aviso que los puedes utilizar una vez en cualquier otro plugin, entonces aquí abajito te los voy a dejar escritos, pero es necesario que veas la manera en la que los voy a poner. Entonces aquí, este es el plugin, aquí viene un video para que te enseñen un poquito cómo empezarlo a utilizar, cómo moverle a este plugin, y aquí viene una breve descripción de qué es lo que hace. Esto es un compresor tipo BCA, entonces este compresor está hecho con cooperación con Brainworks, que es una marca muy conocida de plugins, y pues bueno, más aquí abajito viene todos los tipos de radios que te da, de 2 a 1, la relación de 2 a 1, de 4 a 1, de 8 a 1 y de 10 a 1. Este compresor también es muy bueno porque te incluye un Brick Mode, que te va a servir como un limitador, entonces se puede convertir como un tipo limitador análogo, de hecho aquí dice limitador análogo, y te va a ayudar a cortar los picos de señal que superen ese threshold que logres poner. También te incluye filtros de frecuencias, para ver en qué frecuencias vas a estar ignorando el compresor, y en qué frecuencias va a estar funcionando este compresor que tenemos aquí, y también viene en un modo estéreo y en un modo mono también, entonces lo puedes ocupar de cualquiera de esas dos partes. Aquí tenemos algunos ejemplos de qué es lo que hace. Aquí abajito te voy a dejar la página nada más para que le des clic y puedas ver todo esto que viene aquí. Es importante que tengas una cuenta aquí en Plugin Alliance, si no la tienes una cuenta, ve a hacer una cuenta. Es muy fácil, solamente nos tenemos que ir aquí, por ejemplo, donde dice My Account, y aquí le tienes que crear una cuenta gratis, es completamente gratis y es muy fácil, solo pones tu nombre, tu apellido, tu email, un password que quieras, y lo tienes que confirmar, te va a llegar un correo, seguramente en tu carpeta de spam, muy seguramente en tu carpeta de spam, y le pones confirmar email, y una vez que ya lo hayas confirmado, ahora sí regresamos aquí a esta página en la que estábamos. Entonces así se va a ver, y lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión. Entonces tenemos que iniciar sesión aquí en la página, yo ya tengo una cuenta, entonces yo solamente voy a iniciar sesión aquí, y voy a empezar a poner los códigos para que este plugin me salga a este precio, a este precio especial. Entonces lo voy a poner aquí en Login, voy a iniciar sesión bien, entonces una vez que ya inicié sesión, de hecho aquí dice Your Card, ya dice Your Account, Logout, si dice Logout, quiere decir que ya estás en tu sesión, entonces lo vamos a agregar a nuestro carrito, este plugin de 149 dólares. Entonces una vez que ya le demos al carrito para hacer el checkout, como si ya fuéramos a pagar, aquí nos va a salir este Dynamic Discount, nos va a salir que no tenemos ningún descuento, no tenemos nada, y aquí nos va a salir que el precio del BSC2 es de 149 dólares, eso es lo que cuesta ahí. Aquí te va a decir que puedes mejor pagar mensualmente, o anualmente como quieras, tu bundle, y ya te dan todos los plugins, y lo puedes estar pagando, por ejemplo 100 dólares al año. Y a mí no me gusta mucho ese tipo de sistema, porque cuando lo dejes de pagar, pues ya no puedes usar esos plugins, entonces a mí me gusta tener esos plugins. Entonces aquí es el primer truco, aquí tenemos que poner el primer código, el primer voucher. Hay varios tipos ahorita de cupones que te van a servir hasta el 6 de agosto, que está el ENI 2999, está el ENI 3999, y está el ENI 4999. Esto significa que vas a poder tener cualquier, la mayoría de uno de los plugins de Plugin Alliance, puedes tenerlo por 29.99 dólares, o lo puedes tener por 39.99 dólares, o puedes pagar 49.99 dólares. Hay varias restricciones ahí, entonces tú lo puedes aplicar cualquiera de estos que quieras, y tú vas a decir por qué mejor no aplico nada más el de 29.99, y se acaba el problema, y ya no más pago 29, es el que más te descuentan, de hecho. Aquí ahorita vamos a ocupar este que dice 39.99, porque vamos a ocupar dos códigos. Entonces si pongo este de 29.99, no me va a dejar usar el segundo código. El segundo código solamente lo puedes usar en cuentas mayores a 39.99. Entonces en esta ocasión si pongo este, nada más pagaríamos 29.99 dólares, y ya no puedo poner otro código. Entonces por eso voy a poner este de 39.99, para que me deje usar el segundo código que ahorita lo vamos a ver. Entonces voy a seleccionar este de any-39.99, estos yo ya los tenía escritos, pero tú lo vas a tener que escribir, yo te lo voy a dejar aquí en la descripción. Entonces any-39.99, y le ponemos en usar voucher. Vamos a esperar a que cargue, y aquí ya dice que ya, ya fue aplicado. Entonces aquí ya viene mi subtotal, que costaba 149 este plugin, me descontaron 109 dólares, y el total me salió de 39.99, como el código fue de 39.99, entonces por eso, si yo le hubiera puesto el 29.99, me hubiera costado 29.99 dólares este plugin. Entonces ahorita lo voy a dejar así, y le vamos a poner un segundo código. Este segundo código es este, que estamos aplicando aquí, y aquí te lo voy a dejar también escrito en la descripción, y se llama User Survey 20LG98HVT5. Entonces al momento de poner este código, ya nos va a bajar todavía más. Ahorita vamos a ver cuánto nos va a bajar, pero este código solamente lo puedes ocupar, cuando tu cuenta es de 39.99 dólares o mayor. Por eso lo estamos aplicando con este código. Entonces lo voy a poner aquí, usar voucher, y aquí ya dice que ya fue agregado. Entonces, de hecho aquí dice, este código solamente se puede usar con una orden mínima de 39 dólares. Por eso fue que aplicamos este de 39. Si hubiéramos aplicado el de 29, no se hubiera podido. Entonces nos descontaron 25 dólares. Quiere decir que ahorita este plugin de 149 dólares, nos acaba de salir en 14.99 dólares. Es una súper mega oferta, nos está saliendo a nada, nada, nada a comparación. Entonces vamos a hacer el checkout de una vez, y una vez que ya le pusimos aquí nuestro billing address, aquí abajito nos va a decir que ya pongamos nuestra información de pago. Poner aquí tus códigos, tu número de tarjeta y todo, lo vamos a poner en continuar. Va a empezar a cargar esta página y te va a decir que todavía no se cobra, que ya nada más hay que ponerle aquí que aceptas los términos, que revisa otra vez cuánto te va a costar. Aquí va a decir el precio otra vez y le vamos a poner en poner orden. Entonces vamos a esperar a que cargue y dice que ya, ya está listo aquí nuestra nota, nuestro recibo, y aquí ya va a decir cómo instalarlo. Entonces vamos a descargarlo, vamos a activarlo y vamos a ver cómo nos va. Para descargarlo, nos vamos a ir aquí en donde dice tu cuenta, your account, y aquí nos vamos a ir donde va a decir manejar tus licencias. Entonces aquí vienen todos nuestros plugins que ya tenemos y aquí viene vértigo, este que acabamos de comprar. Entonces aquí te dice cuántos devices tienes activados y cuántos están disponibles. Entonces ya nada más vamos a abrir este que dice vértigo BSC. Aquí te va a venir una oferta para que escribas igual un review. Puedes tener esta oferta si te interesa el compresor clase A de Shadowhills, que aquí no aplican estos códigos, entonces aquí no lo vas a poder tener. Aquí viene para activarlos. Ahorita todavía no vamos a hacer nada de la activación. Vamos a descargarlo. Aquí en la parte de abajo viene la parte de la instalación. Si eres de Windows, le das aquí donde dice Windows. Si eres de Mac, le das aquí arriba. Entonces yo lo voy a bajar para Mac y vamos a esperar a que se descargue. Aquí ya nos va a salir nuestra descarga que tenemos. Aquí dice vértigo BSC2. Entonces vamos a abrir, vamos a empezarlo a instalar. Vamos a poner nuestro, este código que nos pide aquí es de nuestra computadora con la que iniciamos sesión. Si no tienes ningún código en tu compu, cuando la prendes no te va a pedir nada y aquí ya vamos a instalarlo. Le vamos a poner a aceptar, que se instale en todos los formatos que tenemos aquí y listo. Ya está instalado. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar nuestro Pro Tools o el programa con el que estemos trabajando. Vamos a ponerle salir. Y esto acuérdate que lo tenemos que hacer siempre que instalemos un plugin nuevo, cerrar nuestro software, volverlo a abrir y pues ya que se termine de abrir vamos a hacer la activación de este plugin. Entonces para activar este plugin es importante que tengas a la mano tu cuenta aquí de Plugin Alliance y tu contraseña. Tu cuenta por ejemplo es mi correo y mi contraseña pues es con la que tengo. Entonces al momento de estar abriendo tu software, en mi caso Pro Tools, me está pidiendo luego que ponga la licencia de vértigo BSC2 para que se pueda activar. Aquí va a decir que dónde la puedo activar, en qué computadora la quiero activar. le voy a poner que no active todas mis licencias, solo quiero que active esta licencia que tenemos aquí y le voy a poner que estoy en línea. Aquí le voy a decir que así se llama mi computadora, entonces aquí voy a seleccionar esta computadora y le voy a poner que estoy en línea. Aquí le voy a tener que poner el correo que te decía, la cuenta que hiciste en Plugin Alliance. Entonces aquí le voy a poner mi cuenta y la contraseña que tengo en esa cuenta para poderlo activar. Entonces le vamos a poner en activar, va a empezar a cargar y ya pasó, ya no me salió nada, ningún aviso de que estuvo mal mi contraseña o de que no se pudo, quiere decir que ya está activado. Entonces ahorita que se abra Pro Tools, vamos a ver si ya puede abrirse ese plugin y vamos a moverle un poquito a este plugin. Entonces aquí ya tengo abierta mi sesión. Ahorita voy a poner este plugin en el master, nada más para ver que ya haya servido. Voy a abrir aquí mis plugins que tengo y aquí ya me salió VertigoBSC-2 y aquí ya lo tenemos. Ya abrió, si le ponemos de hecho aquí a la llavecita, ya me sale que está activado, que lo tengo toda mi licencia ahí bien. Entonces solamente lo voy a poner aquí en quitar y vamos a escuchar qué es lo que puede hacer este plugin. Si lo quieres usar aquí soft, lo puedes usar del lado izquierdo, todo lo que le muevas del lado izquierdo va a ser una compresión suave, suavecita con todos estos tipos de radio y entre más a la derecha te vayas, va a ser más fuerte, más el radio, la relación que estés comprimiendo. Si te vas hasta la izquierda, vas a estar manejando soft, vas a comprimir muy poco. Este está bueno para masterizar, pero si lo quieres utilizar más de limitación, quieres ocuparlo tipo un limitador, un brick wall limiter, te vas a ir hasta la derecha ahí donde dice brick y ahorita nos podemos dar cuenta que todo lo que le movamos se va a mover en la parte de arriba y en la parte de abajo al mismo tiempo porque están linkeados. Ahorita lo estoy ocupando en un modo estéreo, entonces están linkeados. Si lo quiero ocupar en mono, nada más le muevo aquí esta palanquita para abajo y ahora ya va a ser diferente. Ya voy a estar manejándolo en mono este plugin. Entonces ahorita lo voy a manejar estéreo porque lo voy a estar manejando, lo voy a estar aplicando aquí en un master. Aquí viene el release. Me gusta que tiene un release automático, entonces yo lo puedo manejar aquí automático y el make up gain aquí lo tenemos. Es un plugin que está súper padre. Aquí tiene los filtros desactivados y si quieres estar manejando algún tipo de filtro, está súper padre. Aquí lo puedes prender y apagar de esta palanquita que tenemos aquí. Y pues bueno, es un súper plugin que te digo, es en colaboración de Brainworks con Vértigo. Es un compresor BCA discreto, es muy bueno. Entonces lo puedes ocupar. Entonces lo puedes ocupar para muchas cosas. Yo lo ocuparía como para un master bus, para hacer un poco de glue en tu mix y para muchas cosas lo puedes ocupar. Entonces corre a descargarlo ahorita que está esta mega promoción porque estos códigos solamente te van a servir hasta el 6 de septiembre. Quiere decir que tenemos 6 días aproximadamente, depende qué día estés viendo esto, para poderlo descargar. Yo soy Eddy Productor Musical. Suscríbete aquí a mi canal. Ya sabes, Eddy Productor Musical en Facebook, en Instagram. Es bueno y te recomiendo que le des clic a la campanita al lado del botón de suscribirse porque de esa manera te van a llegar notificaciones cada que suba un video como este. Entonces cuando lo suba, si tienes 6 días, vas a ser el primero en descargarlo. Pero si no le das clic a esa campanita, nunca te van a avisar que estoy subiendo videos y pues puedes perderte este tipo de promociones que son 14 dólares, vienen siendo aproximadamente 300 pesos mexicanos que la verdad vale mucho la pena gastar 300 pesos en algo así porque no lo vas a conseguir así en ningún otro lado y en ninguna época del año. Entonces corre a descargarlo, inviértele 300 pesos porque nunca van a estar este precio otra vez. Entonces aprovecha, descárgalos, dale clic a la campanita, sígueme en Instagram porque estoy sacando de repente muchos códigos, promociones, plugins gratis y vas a ser el primero en enterarte si me sigues en Instagram y si me sigues por aquí. Entonces acuérdate, Eddy Productor Musical en todos lados.